Hola Vogue, mi nombre es María José Rivas y les voy a enseñar mis tres productos favoritos para lograr este look de aquí que hice en mis secretos de belleza de Vogue para que vayan a correr a verlo. Para empezar vas a necesitar una paleta de sombras o sombras que sean bastante frías, más allá que cálidas porque intenté un look como muy de los 2000 y eso es importante para lograr este look. Segundo, si ven mis labios, la verdad que este combo de aquí que es básicamente un delineador de labios como guindoso este es el tono Plum de MAC delinear los labios por afuera y luego poner adentro este gloss de aquí o cualquier gloss que te guste ya sea transparente o como nude y obviamente no nos podemos olvidar del delineado de ojos completamente negro y esto hace como la ilusión de que tienes los ojos un poco más grandes y me encanta ponerlo por adentro y por afuera como por la parte de adentro de mi ojo y en la parte de arriba. Y listo, estos son mis tres productos favoritos para lograr este look de aquí y cuéntame si tú tienes otros tres favoritos aquí en los comentarios y síguenos.